Hola, bueno, este es el último vídeo de estas piezas así para iniciación. El último vídeo es la Marcha de Antergo, el Reino de Galicia. Muy conocida. Las articulaciones, como veis en la partitura, que os la podéis descargar en mi blog, pitopastoril.blogspot.com Me podéis seguir en Facebook. Pues nada, la articulación, como podéis ver en la partitura, no tiene nada del otro mundo. Si habéis llegado hasta aquí, yo creo que esta pieza la podéis solventar bastante bien vosotros solos. O solas, que espero que haya también muchas mujeres que les guste el pitopastoril. Nada más, simplemente la toco, no más explicación, me callo la boca, que soy un pesado. Y nada, os espero en la serie de vídeos del siguiente curso, entre comillas. Espero que os hayan servido de algo todos estos vídeos. Y nada más, simplemente que los disfrutéis y disfrutad de la música. Sed felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.